Nada tengo de ti Asomaba las muertas de mis jardines Te veía pasar como una estrella hecha toda de luz Pero tan lejos hoy que es tan cerca estás No puedo amarte porque tu corazón ya tiene dueño Yo sé que tú me quieres, alma mía Con el pobre soy de haber llegado a ver Y ahora que te mueres con mi muerte Pregunto que es la vida sin tenerte Yo sé que aunque lo niegues también sufre La rosa no es feliz entre las piedras Tus ojos y tu voz hecha de llanto Pregúntate porque hagas de tanto Que te mueres con mi amor Y ahora que te mueres con mi amor Cuando se mueres con mi amor Te mueres con mi amor Pregúntate porque te mueres con mi amor